Es hora de Nación Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que está destinado para la cultura, las artes, la tradición, las vivencias, el porque soy veracruzano, Miguel Salvador Rodríguez Asueto. Así es, don Jorge, muy buenos días a todos nuestros amigos, radioescuchas, en esta mañana, ahora sí, soleadita, con esta prístina, ahora sí que... No, no tan prístina, no, pero... No, yo sí, la veo, la veo muy bonito, porque recuerde que mis ojitos andaban medio malitos, ahorita que me dio el charolazo, este... Pero no está tan prístina. La sogue, la hermana... Así es, así es, así es, parecen escamas. No, y muy contentos porque el día de hoy vamos a estar en nuestra sección, porque soy veracruzano, porque soy veracruzana, con la doctora Verónica Lango, ella es especialista en agroecosistemas tropicales, especialista también en temas medioambientales, y vamos a estar hablando con ella, aquí está con nosotros, muchísimas gracias, doctora, qué bueno que pudiste venir aquí. Y aparte, acaba de ser el Día Internacional del Medio Ambiente, que yo lo decía en su momento, que todos los días sea el Día del Medio Ambiente, no nada más un día ponernos atención a todo lo que tiene que ver con el ecosistema y con, pues, directamente nuestra ecología y todo el ambiente en general en que vivimos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, así es, tenemos que tener cuidado del ambiente, ya que dependemos completamente de él. Sin un buen ambiente sano, pues, la especie como tal puede desaparecer en un futuro. Oye, a ver, doctora, pues, ya vamos a entrar en materia en este, en este, porque soy veracruzano, porque soy veracruzana, aparte tú, veracruzana, ya muy destacada en este doctorado, especialista en estos temas medioambientales, y luego no ponemos mucha atención en ello, ¿no? Ahora sí hay un poco más de reflexión, sobre todo en las escuelas, ¿no?, que les empiezan a inculcar a los chavos el tener conciencia hacia el medioambiente, pero vemos todavía muchísimos casos que no nos interesa. Sí, así es, de hecho, los temas medioambientales en la sociedad en general tienen, han empezado a permear, sin embargo, en cuestiones de ciencia, desde los noventa se han empezado a prender las alertas para tratar de concientizar, a primero a las autoridades, de que se tiene que tener especial atención. Afortunadamente ella está permeando, pero todavía falta muchísimo. Parte de lo que todavía no logra trascender es el modelo económico en el que vivimos, en donde se trata de abusar de los recursos para tener un beneficio, y también parte de que muchas personas todavía no tienen conciencia del daño que se ocasionan a sí mismos a futuro. Mira, yo tengo unos temas que creo que son muy interesantes, sobre todo, uno, hablar de las lagunas, cuántas lagunas, porque nos decía precisamente Héctor Haas que había alrededor de 50 lagunas, pero la doctora sí sabe exactamente, tiene unos datos muy interesantes, y cómo aparece, fíjate, creo que serían tres preguntas que las vamos a ir desarrollando. Una, los, el sistema lagunar en el municipio, en la zona de Veracruz, de ahí cómo aparecen las mojarras, que siempre me ha llamado la atención, que digo, bueno, y estas mojarras de dónde salieron, ¿no? Porque al final no, no, no eran de aquí, son africanas. Y la otra es el tener cuidado con nuestros hijos cuando les compramos una mascota, un pececito, una tortuguita, que hay que tener mucho cuidado por todo lo que la doctora nos va a comentar. Iniciamos con las lagunas, doctora. Así es, bueno, ya en programas anteriores habían mencionado que el sistema lagunar, pues existe desde que antes que existiera Veracruz. Son formaciones que llevaron años de estar, pues así que formándose a través de la interacción del viento. Los nortes que aquí tenemos son los que formaron las lagunas. A través de las corrientes se fueron, pues ahora sí que cavando, cavando, hasta llegar a tocar el manto freático. Ese es un tipo de lagunas. Hay otras que se hacen a través de, se llenan por las lluvias. Entonces, estas lagunas se formaron, las podemos ver desde la zona norte hasta la parte sur que llega por Mandinga. Entonces, es todo un sistema muy amplio. Sobre 2005, 2007 se hizo una investigación a cargo del colegio de posgraduados, la doctora Clorinda. Ella identificó 17 lagunas. Trabajos posteriores lograron identificar 32 trabajos con el INDECOL. Y a partir de ahí ya se determinaron sitios Ramsar. Y eso dio pie a que ya el gobierno las protegiera a través de un decreto. Los llamó archipiélago interdunario. Sin embargo, precisamente como son muy importantes para el ecosistema de la ciudad, el tecnólogo de Boca del Río empezó a hacer investigación sobre ellas. Y logramos ver que hay más de 50 lagunas. Entonces, tenemos 32 protegidas y el resto ni siquiera se conoce. Entonces, esto es algo muy, muy importante porque son los vasos reguladores del flujo de lluvia que llega a nuestra ciudad. Por eso nos inundamos, porque no hay nadie que lo capte, lo retenga y lo meta al subsuela. Entonces, no hay esa recarga. Las lagunas sirven para recargar mantos freáticos, para proteger de inundaciones y sobre todo son corredor de aves. Si no hay lagunas, las aves no descansan, no comen, no toman agua dulce. Eso es muy, muy importante. Doctora, por ejemplo, esto que estás comentando, digo, en su momento, no sé de qué manera, porque realmente no tengo el dato, pero por alguna u otra razón, es haber sido por ahí de los ochentas, por ejemplo, casos como el fraccionamiento floresta, pues era una laguna, ¿no? Lo rellenaron, pero es un vaso regulador y por ende siempre se inunda el floresta porque es un socavón, pues, ¿no? Es un vaso regulador donde naturalmente el agua, pues busca su corredor y va a dar al fraccionamiento floresta. ¿A qué voy con esto? En que lamentablemente por corrupción, por colusión o por lo que le queramos decir, se le otorgan los permisos para que se construya en estos vasos reguladores y de ahí vienen los problemas. Una, ya cuando son predios urbanos y dos, al medio ambiente se le sigue dando al traste. Sí, así es. Y eso sigue pasando, no nada más fue en el floresta. Está sucediendo frecuentemente en donde aquellos fraccionamientos que están hacia el poniente de la ciudad siguen rellendo lagunas para establecer, pues, casas. También lo mencionaba en el programa porque soy fan del programa. Las lagunas que están hacia el Coyol, la del eje 1 poniente que se llama Violetas, ahí hay tres lagunas. Ya hay un asentamiento importante de, pues, paracaidistas. Entendemos que son personas que tienen alguna necesidad, ¿no? Porque por eso se supone están ahí. Sin embargo, no se dan cuenta del daño que están haciendo al ecosistema y el riesgo que corren. Porque esas lagunas, en algún punto, van a recuperar su nivel de agua. Entonces, ahí es donde va a haber desgracias humanas. Y es una pena que ellos se asienten sin tener el conocimiento y que las autoridades que lo conocen, porque sí lo conocen, no hagan nada. No, es realmente preocupante esto, incluso porque luego se dicen las cosas de dientes para afuera, ¿no? De que, no, sí, el medio ambiente y hay que cuidar, no sé qué, y no tienen basura y todo. Pero nada más nos quedamos en eso. Pero realmente, las mismas autoridades luego no hacen nada, ¿no? Y en eso nos quedamos, nada más en, pues, en pura retórica, ¿no? Barata y que, pues, no se concreta absolutamente nada. Sí, y luego, como me estaba comentando también la doctora, hay que hacer los cambios para, aparentemente, salvar, por decir de alguna manera, pero resulta que ya estás atacando ese ecosistema, ¿no? Y a mí no me quedaba claro. Ahorita creo que nos va a ampliar la doctora, ¿no? Tienes mucho lirio, por ejemplo, en esa laguna Almeca, pero una, pues, o lo quitas el lirio, pero ¿qué vas a hacer después? Sobre todo con las descargas de aguas negras. Entonces, aunque te vendan ahí las mojarritas y te las vendan de a 10 pesos el kilo, pero esas mojarras están muy cargadas de, pues, elementos contaminantes, ¿no? Entonces, creo que es importante planes que precisamente los expertos que aquí están, ¿no? Porque a lo mejor usted y yo se nos ocurre que sería muy bueno quitar el lirio, pero luego, o sea, le puedes quedar completamente... Le pegas en la torre a todo el ecosistema. Todo el ecosistema, por ejemplo, ya nos va a explicar, doctora, en un ratito más que regresemos del corte, por ejemplo, la importancia que tienen los manglares, ¿no? Claro que sí. También en todo lo que tiene que ver el ecosistema y la biodiversidad. Nos vamos a ir al corte, estamos en redes sociales, nos quedamos en la de Más Latina, sí, también estamos en Más Latina, 96.5, nos pueden seguir en la transmisión de Facebook Live de Más Latina, también estamos en Nación Veracruz, con esa transmisión en vivo en Facebook Live, estamos en arroba Nación Veracruz en Twitter, en Instagram de la misma manera, arroba Nación Veracruz, y en nuestra página de Internet triple W punto Nación Veracruz 500 punto com. Volvemos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos en Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIBER que hoy nos trae nuestra sección, porque soy veracruzano, platicando hoy con la doctora Verónica Lango, ella es especialista en agroecosistemas tropicales, en todo lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, hablando de todos los sistemas lagunares aquí en Veracruz, y también cómo, si no nos damos cuenta, y sobre todo lo dejamos pasar, cómo le estamos dando completamente al traste tanto al medio ambiente como a nuestra propia salud, y a nuestro propio bienestar. En este caso, doctora, también platicando sobre los manglares, por ejemplo, en el momento que desaparece un manglar, también se rompe toda una cadena alimenticia tremenda, ¿no? Sí, de hecho, lo más importante, bueno, los manglares tienen muchos productos para el ambiente y la sociedad en general, pero el de los más importantes es que son las guarderías de las especies marinas, entonces, si estamos desapareciendo eso, tarde o temprano la pesca que hay, ya mar adentro, tiende a desaparecer, porque ya esas especies no encuentran refugio en donde poder reproducirse, entonces, por eso es que en Veracruz la pesca ha ido mermando, porque todo el sistema de manglares, pues, se ha ido perdiendo. Por ejemplo, actualmente hay estudios en la laguna de Mandinga, en donde sí se ve que ha habido una tala, precisamente por cuestiones de residenciales que se aplican, esto es un ejemplo, nada más, pero esa laguna ha bajado en gran medida su productividad pesquera, el ostión ya no se da como antes. Y el ostión es un, este, sirve como, este, filtro, ¿no? Sí, es un organismo filtrador, ellos absorben agua y van filtrando para filtrar, ¿no? Y se van alimentando de microalgas, ¿no? De lo que hay de manera natural. El ostión sirve para limpiar, de hecho es un bioindicador. Y, pero bueno, también tiene que tener cuidado con los ostiones, porque por lo mismo acumulan y, bueno, nos comemos la carga. O sea, sí, tienen una función, tienen una función muy importante, ¿no? Definitivamente. Pero sí, los manglares se tienen que tratar de reforestar, de proteger, para que logremos tener ese equilibrio en nuestras especies ya de pesqueras. Y en el caso, por ejemplo, continuando con el tema de las lagunas, acá en la zona poniente y todo, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer para preservarlas? Ya sabemos que, no sé, por ejemplo, puede ser generar mayor presión a las autoridades para que no estén otorgando permisos o que realmente estén protegiendo las áreas, valga la redundancia, protegidas ya por los organismos tanto nacionales como internacionales, porque está, por ejemplo, este caso que fue muy sonado, que también se volvió todo un escándalo, lo de tembladeras, ¿no? Que ya también iban a hacer ahí un centro comercial y no sé qué tantas cosas. Entonces, ¿realmente sí se protegen o nada más así como que ya se baja y de repente llega la invasión ahí del asfalto? Bueno, a lo que hemos observado llega la invasión primero, ¿sí? Pero no es incentivada por el gobierno. El problema es de que no aplican la legislación porque no sirve de que haya una zona natural protegida si no se aplica la ley. Ese es el problema. Además, se tiene que establecer una estrategia integral. La aplicación de la ley, ahora sí, que mano dura al invasor. Una concientización de la sociedad que vive en los márgenes. Sí, también un desarrollo urbano, ya que muchas casas descargan directamente el drenaje, cosa que no debe de ser. Entonces, sí son factores que hay que considerar. Y la propia cultura de las personas, porque consideran que, bueno, son sus lagunas y ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Se han identificado incluso refrigeradores y autos adentro de las lagunas. Sofás, ¿no? También camas, sofás, colchones. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Se puede hacer una casita, ¿no? Ahí ya directamente para todos los animales, ¿no? Sí, y eso es lo que vemos. Imagínense lo que no vemos. No, qué triste. Sí, a mí me contaban que, por ejemplo, cuando hacen estos trabajos desde Zasolve, ¿no? Por ejemplo, me decían que ahí en el canal de la Zamorana llegaban incluso a sacar salas completas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte ya también de la cultura y de la poca educación que tenemos nosotros como sociedad. En este caso, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando precisamente para esto? ¿Para inculcar a los chavos desde las escuelas el que tengan una conciencia hacia el medio ambiente? Sí, tengo conocimiento que varias escuelas primarias tienen un programa de educación ambiental en donde se les trata de hacer ver a los chicos la importancia de cuidar el medio ambiente para su beneficio. Sin embargo, estas acciones deben ser todavía más fuertes y apoyadas desde todos los sectores de la sociedad. Definitivamente hay que empezar desde los jóvenes, pero a los adultos hay que educarlos también. Sí. Sí, así es. Hay que educarlos y sobre todo apoyar la investigación y la transferencia de tecnologías que van encaminadas a ello. En mi área, que yo soy actual directora del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, sí hemos tenido algunas reducciones en cuanto a presupuesto, hemos seguido trabajando, pero aún con todo el presupuesto que teníamos nunca es suficiente, ¿no? Entonces hay que fortalecer un desarrollo integral de esas acciones. Y es que debe ser en conjunto, ¿no?, de la mayoría de las instituciones educativas, académicas, que hagan lo propio, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, en la escuela donde van mis hijas, hoy tienen precisamente actividades extra... Bueno, son actividades dentro de la escuela, pero van a salir a ver temas, precisamente una cuestión de ver lo de los manglares y otra cuestión de lo de las tortugas, ¿no? Al desove y a ver todo ese tema del desove de las tortugas, que es parte también de cuidar y preservar el medio ambiente. Sí, el medio ambiente, pues, va relacionado con toda la flora, la fauna que tenemos, ¿no? Nosotros somos parte del medio ambiente también. Y miren que hay fauna, ¿eh? En este caso, ¿no? Buenos animalitos, podemos vernos día a día aquí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, a ver, por ejemplo, con relación a la fauna, ¿no? ¿Qué más se tiene que hacer? Porque se habla, por ejemplo, desde los animales domésticos, ¿no? Que si vas a tener una mascota, que la procures, que el perrito, que el gatito. Pero, por ejemplo, luego hay quienes les gusta tener mascotas raras, ¿no? Ya sea un camaleón o una culebra o, por ejemplo... Una tortuga. Una tortuga, ¿no? Que crece y ya no tiene... En este caso, seco. Ya no tiene la bañera. Sí. Sí, ha sido un gran problema el tener mascotas en casa, definitivamente. Porque parte mucho de la responsabilidad de cómo las tenemos. Desde su bienestar hasta cómo vamos a, pues, deshacernos de ellas en algún momento cuando ya no podemos tenerlas en casa. Entonces, comentaba aquí con Miguel que muchas de las invasiones de especies exóticas se deben a ello. Es una transformación. Vienen especies de un ecosistema a otro, en donde no tienen un enemigo natural y al final se mueven plaga y desplazan a las especies nativas. Por ejemplo, en el caso de las mojarras, de las tilapias. Son africanas. Llegaron en México en la época de los sesentas aproximadamente. Pero tenían un fin, estar en áreas confinadas, cuerpos de agua artificiales. Con las lluvias se salieron y llegaron a los sistemas naturales. Por eso tenemos mojarras ya en todos lados. Pero ha desplazado a aquellas mojarras nativas. ¿Cuántos no hemos...? Porque en algún momento yo, sin tener conciencia, llegué a ir a dejar una tortuga. Bueno, en ese tiempo fue ahí al faro. No sé si recuerdan que ahí había muchas tortugas. Pero hay gente que va y las deja en las lagunas, las deja en los ríos. Entonces, son tortugas que no son nativas y empiezan, pues ahora sí que a consumir. A lo mejor no matan a lo que existe, pero empiezan a consumir el alimento de las que sí son nativas. Entonces, hay que tener cuidado cómo sacamos esos animales al medio. Y el pez bagre este que también utilizan según para limpiar las peceras, que es el que se pega así en el cristal. Sí. También ya es... me comentabas que también... Sí, es el... un plecostomus, que se conoce como el pez diablo. Ese para eso empezó, pero bueno, llegan a crecer tan... son bagres al final. Entonces, los sueltan y son tan duros sus... pues sus escamas, que no tienen quien se los coma de manera natural. Y son muy fuertes y por eso es que han acabado con sistemas naturales. Por ejemplo, en el lago de Chapala, desplazaron a todo el pescado blanco que había. Pues sí, bien, esa parte no la conoce uno, ¿no? Como un mismo animal le da en la torre a todo un sistema. Sí. De hecho, aquí enfrente tenemos una invasión de pez diablo, perdón, pez león. León. Pez león, que tampoco tiene un enemigo natural. Son muy bonitos, en la pecera se ven hermosos, pero ahí en el arrecife no hay quien pueda comérselos. Y desplazan. ¿Y eso es por qué? ¿Porque alguien fue a echar un pez león al mar o qué? Exactamente. Sí, alguien que ya no pudo mantener sus peces en sus peceritas en casa y para no sacrificarlos, los soltaron así, se libre. Y pues empezaron a crear todo ese desequilibrio. Pero es algo que no nada más pasa en México o en Veracruz, pasa en todo el mundo. Eso se llama transfaunación. Transfaunación, pues interesante, sin duda, claro, y sobre todo hacer mucha conciencia a todos los amigos que nos están escuchando, aguas también con todas estas mascotitas, mejor agárrense un perrito o un gatito, cuídenlo bien. Bueno, los gatitos también, porque ya ven lo que pasó en el parque ecológico. Ah, bueno, también se vuelve una población de gatos, pues casi, pero pues no acabó con toda la fauna porque la gente les llevaba la comida, los gatos estaban acostumbrados a comer su comida y no palomas, por ejemplo. Que eso es otro caso, las palomas que traen a la plaga. Ah, ya hay un caso de un halcón gordo, gordo, gordo. Ese pobre halcón. Está lleno de viruela y de todo, pero bueno. Pero es un problema también, ojalá haya la oportunidad de platicar, porque yo insisto, una llamada, pues ahora sí que una llamada de alerta, porque estas palomas que nosotros vemos en la ciudad están enfermas, muchas están enfermas, están como una especie precisamente de viruela o no sé qué enfermedad. O sea, y no vamos a estar esperando a que se nos contagie al ser humano. A ver, aprovechando que está aquí la doctora, a ver, porque luego entramos en polémicas con el tema, hay grupos también que defienden tremendamente a las palomas. Pues que se lo lleven a su casa. Yo no soy ecoloco, ni mucho menos, pero tengo entendido que las palomas, no únicamente en Veracruz, en todas las partes del mundo donde hay así cantidades extraordinarias de palomas, se vuelven un tema de plaga, ¿no? Así es. Y en el caso de Veracruz, y en el caso de estos casos a nivel internacional, sí son plagas, ¿no? Sí, sí son plagas. De hecho, casi toda la fauna que hay en la ciudad es plaga, porque es un ecosistema que ya fue alterado. Sí. Y he introducido especies que ni siquiera tenían que estar aquí, entonces hay un desequilibrio enorme. Entonces, al menos aquí en Veracruz solo son las palomas. Hay otros lugares donde los periquitos son plaga. Pero los periquitos australianos, ¿no? Los australianos y los verdecitos. No, pero esos son de por aquí, ¿no? No, en otros lugares, ¿no? Ah, ok. Llegan aquí, pero los que teníamos ya no hay. Está llegando periquitos. Pero si hay, yo he escuchado un montón de periquitos ahí en Rescortines. Pero ya son plaga. O sea, no son nativos. Y aquí también, en Colón, también he escuchado ahí unas... Sí. Pero puede ser eso, sí, 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 lo que me está diciendo la doctora, que no son los clásicos pericos de aquí de la selva veracruzana, ¿no? Así es. Son pericos que ahora sí que ya son más agresivos. Sí, y lo mismo pasa con los perros, con los gatos. Entonces, los gatos, pues son cazadores por naturaleza. Sí. Y si hay colonias que no están en control, acaban con lo poco que hay nativo, ¿no? En nuestras zonas más... Y ojo, nuestros amigos defensores de los animales, yo me considero uno de ellos, no estamos hablando de acabar, pero sí se necesita prever precisamente un control, porque son muchas palomas. Claro, el caso de las palomas, ¿no? Sí, no, no, no estamos hablando de... Vaya, los gatos también, entiendo, pero hay que hacerse... Que sí, que es muy bonito el gatito cuando es chiquito, y ya dámelo mamá, y de repente el perro igual ahí está en el balcón. Y ahí lo sabían. Y ahí lo dejan. Y es un perro grandote. Sí, sí, sí. Que están en balcón, que están en las azoteas. Yo a mi Dexter lo tengo un rato en la azotea, eso sí, pero bueno, porque lo bajo, lo llevo a dar la vuelta y todo eso. Además es un perrito chiquito y está bien cuidado. Pero sí, todas estas especies como... Ahorita acaba una noticia de impactarme, que es que Nueva York ya está declarado como una zona de plaga de ratas. O sea, definitivamente, al estar las construcciones nuevas, que se están haciendo todo el bulevar, por decirlo de alguna manera, en Nueva York, en la zona de puertos, están haciendo que las ratas se vayan. Pero las ratas, pues, se van, pero como está todo alrededor es Manhattan, ahora sí que es una isla, pues no tienen a dónde ir las ratas, entonces se van metiendo a los departamentos. Dicen que en México también ya también hay una... Una corredera de ratas. Una corredera de ratas, dicen que ya va a cambiar. Que ya va a cambiar. Que ya va a cambiar toda esta situación. Pero bueno, en ese caso, mira, ahí está el pez león, el pez diablo, las palomas, que yo insisto, que no quiero pensar, conozco personas que sí estuvieron muy mal de salud, porque las palomitas se hicieron su nido en sus climas, y todas esas bacterias. Sí, 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 sí. Les estuvieron muy mal de salud, pero bueno, sí. Hay varios casos. Héctor Haas nos manda a saludar. Manda a saludar, hombre, ya quiere estar aquí. Dice que las lagunas de la ciudad de Veracruz forman parte del corredor de aves rapaces de Norteamérica. Estas vienen emigrando para pasar las épocas invernales por acá. Así es. Doctora, muchas gracias, Héctor Haas, a nuestro historiador veracruzano. Y muchas gracias, doctora, qué bueno que estuviste aquí con nosotros en nuestra sección Porque Soy Veracruzano, Porque Soy Veracruzana. Felicidades por esta tremenda labor, muy complicada labor, además, porque, pues, gran parte de lo que tienes que hacer es ayudarnos a hacer conciencia a toda la sociedad del medio ambiente. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias a la doctora Verónica Langue, ella es especialista en agroecosistemas tropicales, en temas del medio ambiente y, sobre todo, esto, seguir teniendo mucha conciencia, hay que reflexionar mucho y cuidar nuestro entorno. Eso, eso, es muy importante. Bueno, pues, nos escuchamos el lunes y este fin de semana, pues, vamos a recoger nuestra basurita, empezando por ahí. A recoger nuestra basura y que no les dé penas y ven también por ahí algo que hayan tirado, pues, otras personas debemos hacer un buen esfuerzo. Exacto, ya para irnos también, si tienen perritos o gatitos, ya se aparte, pero si tienen perritos y los sacan a pasear y todo, qué bueno que lo hagan. Pero en el momento que se haga, lleven su bolsita, en el momento que su perrito ahí se haga caquita, le recogen la caquita y la tiran a la basura. Ay, mi vecinita, igual su perrito salió temprano, ay, me dejó todo su pipí en la puerta de mi casa y, bueno. También, esa es parte de la puerta de la casa. Esa es parte de, ahorita voy a llegar a limpiar, pero es parte de esto, de lo que tenemos que crear conciencia para mejorar nuestra ciudad. Hay que mejorar, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a estar el lunes en punto de las nueve de la mañana con ustedes. Páselo muy bien. Nación Veracruz. 500 años y más. Hasta la próxima.